Hola dude, yo sé que quieres ver este video porque quieres ser un cazador o probablemente ya seas uno y quieres conocer a fondo tu clase favorita. Aquí vamos a ver los aspectos de todas las subclases, sus habilidades, sus supers, los excepcionales que más te van a ayudar y uno que otro secretillo que te va a servir si vas a empezar en Destiny o si llevas algún tiempo jugando y quieres empezar con otra clase. Así que comencemos. Los cazadores son muy sencillos de utilizar, si vas a comenzar en el juego es buena idea que hayas elegido esta clase, principalmente porque sus habilidades son las más comunes en los FPS, pero no te confundas, su simpleza es una ventaja. Lo que diferencia a los cazadores de las demás clases es que tienen una movilidad impresionante, puedes emboscar a tus enemigos con saltos inesperados o puedes posicionarte muy rápidamente en zonas que te ayuden a tu estilo de juego. También tienen la capacidad de escapar de enfrentamientos a una velocidad increíble y salvarse en situaciones que para otros guardianes no serían posibles. Su salto, además de ser único, es el más común, pues es un doble o triple salto sin complicaciones. Así como el titán que crea una barrera para defenderse y a sus compañeros, o como los hechiceros que invocan una grieta para regenerar salud o aumentar tu ki, el cazador tiene una habilidad de clase súper importante. O bueno, útil de vez en cuando, ¿no? Al esquivar tienes ventajas adicionales al hecho de que tienes un movimiento rápido e instantáneo, ya que puedes recargar tu arma equipada o regenerar tu habilidad cuerpo a cuerpo si esquivas muy cerca de los enemigos. Yo sé que no es una habilidad que impacte mucho en el juego en equipo, pero tiene sus ventajas personales y si te ayuda a ti, ¿a quién le importan los otros guardianes, no crees? Tiene tres subclases, el pistolero que es solar y tiene un arma dorada que aniquila en un instante, el jinete de arco que tiene una vara que usa para destrozar, pero lo que la hace la mejor es que te permite correr como Naruto cuando estás en super, y sé que tienen un fetiche al respecto, sucios depravados. Y también está el acechador nocturno, es la subclase de vacío, la cual básicamente te convierte en un Robin Hood ninja espacial, y bueno, ¿quién no tiene fetiche sobre eso, verdad? La subclase con la que te sugiero empezar es el pistolero, tiene tres tipos de granadas, la incendiaria que es una explosión en un área de efecto que deja a los enemigos quemándose continuamente, también su granada trampa que se adhiere a superficies como paredes y techos y detecta cuando un enemigo pasa frente a ella para detonar, y la última granada que se llama granada de enjambre, que desprende varios proyectiles que siguen a los enemigos cercanos. Como todas las subclases se divide en tres árboles de habilidades, la senda del forajido, del tirador certero y la senda de los mil tajos. Comenzamos con la senda del forajido. Su melee es filo explosivo, con esta habilidad cuerpo a cuerpo lanzas un cuchillo desde lejos que explota al hacer cualquier tipo de contacto, ya sea en un enemigo o en cualquier superficie. Te recomiendo utilizar este melee si aún no eres muy preciso con tus cuchillos porque la explosión hace que sea más sencillo el lograr hacer daño a los enemigos. También tiene una habilidad pasiva que se llama cadenas de desgracia. Con ella, en el momento en el que haces una baja de precisión, tu velocidad para recargar cualquier arma que tengas aumenta durante 10 segundos y todos tus aliados cercanos también se benefician de ella. Si llegas a cero otra baja de precisión y el contador aún no llega a cero, el temporizador se reinicia a 10 segundos, pero además la ventaja escala. Puedes apilar esta ventaja hasta 3 veces. En la tercera, la velocidad de recarga se vuelve tan rápida como tú evadiendo responsabilidades. Otra ventaja de la subclase se llama tiro a la cabeza. Con ella, aumenta la probabilidad de que aciertes tus disparos con tu arma dorada. Y ahora nos toca hablar de la habilidad más significativa del pistolero, el arma dorada. Este super es, por mucho, el más sencillo de utilizar, porque lo único que debes hacer es acertar un solo disparo de esta arma para derrotar a los enemigos fuertes e incluso guardianes. Pero así como es letal, así eres de frágil, así que debes tener mucho cuidado cuando lo utilices. La senda del forajido te permite hacer 6 disparos de tu arma dorada, pero además si haces una baja con un disparo, la bala se regenera y vuelves a tener tus 6 disparos iniciales. Recuerda que el uso de este super es por tiempo. Si en cierto tiempo no te acabas las balas del super, se acaba y vuelves a tu estado normal de pelele normi que vive con sus papás en el sótano y no tiene novia. Ahora hablaremos sobre la senda del tirador certero. Su habilidad cuerpo a cuerpo se llama malabarista con cuchillos. Este mela es muy similar al anterior, solo que este cuchillo no explota, así que debes acertar el lanzamiento para poder hacer daño. Lo que hace que malabarista de cuchillos sea tan buena, es que si llegas a hacer una baja de precisión con este cuchillo, tu habilidad se regenera inmediatamente. Y sí, mientras sigas haciendo bajas de precisión, tu cuchillo se regenera todas las veces. Una ventaja pasiva con la que cuenta este árbol de habilidades se llama la práctica hacia el maestro. Con ella, cada que haces un disparo crítico, entras a un trance que reduce el tiempo de recuperación de tu arma dorada. Además, si haces una baja de precisión con tu cuchillo, se te da una bonificación de super. Para su super tiene deleite del público. Con ella, activas el daño de precisión de tu arma dorada y cada impacto de precisión genera un orbe de luz para tus aliados. Este super es prácticamente el mismo al anterior. La diferencia es que solo tienes 3 disparos en tu arma dorada y no se regeneran balas con las bajas. Además, que tiene una duración mayor. Este árbol de habilidades personalmente me gusta más para actividades en PvE y la senda del forajido para PvP. El árbol de habilidades que llegó para pistolero en los renegados se llama la senda de los mil tajos. Es el árbol de habilidades más diferente. Para empezar, tenemos su ataque cuerpo a cuerpo, que se llama truco de cuchillos. Con él, lanzas un abanico de 3 cuchillos que infligen daño al contacto, pero además dejan al enemigo quemándose por un breve periodo. Este conjunto de habilidades tiene mucha sinergia, pues la siguiente ventaja se complementa con la anterior. Se llama jugar con fuego, que te ayuda a regenerar tu melee más rápido y se activa al hacer bajas con tus cuchillos. Al igual que con cadenas de desgracia, se puede apilar hasta 3 veces. Para jugar con fuego por 3, regenerarás tus cuchillos casi al instante. También hay una ventaja que se llama el filo ardiente, que funciona a la par de las habilidades que ya mencionamos. Pero lo que hace este perk es que si los enemigos se están quemando, ya sea por tus cuchillos o granada, tu energía para esquivar se regenera más rápido. Entonces, estas 3 ventajas se complementan y permite que se usen continuamente. Porque, por ejemplo, si tienes tu esquivar que regenera tus cuchillos, vas a poder rajarle la jeta, literal, a los enemigos con cuchillos infinitos casi al instante. Para terminar, tenemos el super, que se llama lluvia de cuchillos, y es completamente diferente a los otros supers. Cuando activas la lluvia de cuchillos, llueven espadas. Ah, te creas, llueven cuchillos solares que explotan al contacto con las superficies. Es un excelente super de contingencia y también te puede ser útil para destrozar a otros enemigos que también tengan superactivo. Este árbol de habilidades te puede ser útil tanto en PvE como en PvP. La armadura excepcional que te recomiendo para esta subclase se llama Alcón Celestial. Este casco te permite conjuntar todo el daño de 6 disparos de tu arma dorada en un solo tiro. A los pobrecitos jefes los puedes dejar hechos caca con un solo tiro, que además del daño, si haces la baja, te regresa parte de tu super y hace que el enemigo explote. ¿Qué más quieres? Solo recuerda que esta excepcional te sirve únicamente para las sendas del forajido y del tirador certero. Es hora de hablar sobre la subclase de Arco. Este cazador se llama Jinete del Arco. Como todas las subclases, tiene 3 granadas. La granada saltarina que al impactar crea varios proyectiles que siguen a los enemigos. Granada de flujo que es como un caramelo que se les queda pegado a los enemigos y luego explotan. Y la granada de proyectiles de arco que encadena relámpagos a los enemigos cercanos. Su primer árbol de habilidades se llama Senda del Guerrero. Su ataque cuerpo a cuerpo es golpe combinación. Esta ventaja se activa cuando haces una baja cuerpo a cuerpo y te permite regenerar tu salud y aumenta el daño de tu melee durante 20 segundos. Además, puedes acumularla hasta 3 veces. Para la tercera, tu melee es tan fuerte que, con el equipamiento correcto, hablo de ti, agarre del mentiroso, puedes destrozar jefes en cuestión de segundos. Ahora tenemos una ventaja que funciona muy bien en conjunto al ataque cuerpo a cuerpo. Su nombre es Combate Fluido. Con ella, cada que hagas una baja con tu habilidad cuerpo a cuerpo, tu habilidad para esquivar se regenera. Entonces, si lo juntas con Evasión del Jugador que regenera tu habilidad cuerpo a cuerpo, puedes ser básicamente invencible porque tu melee aumenta de poder y además regeneras tu salud cada que haces una baja. Otro per que podemos tener es Alcance Letal. Cada que esquivas, ya sea en super o con tu habilidad de clase, tienes un alcance mayor al normal en tus ataques cuerpo a cuerpo inmediatamente después de esquivar. Pero aún no hemos hablado del super. Se llama Vara de Arco. Básicamente es una vara que aniquila a cualquier ente que se te ponga enfrente. Es buenísimo en todas las actividades, además que se ve super pilingas. Pero eso no es todo. Puedes esquivar ilimitadamente mientras estés en el super. Y si pegas un varazo de arcazo en la cara de tu oponente después de esquivar, deja una réplica dañina de impacto. De verdad amo este árbol de habilidades para PVE. Ahora tenemos el árbol de habilidades de la parte inferior que se llama Senda del Viento. El ataque cuerpo a cuerpo se llama Golpe Desorientador. ¿Y qué crees que hace? Exactamente, desorienta a los enemigos. Pero no solo los desorienta, como que los alenta un poco y les quita el radar por un breve periodo. Además funciona con los enemigos que están cercanos al objetivo. Entonces esto te puede servir en huidas rápidas o en ataques sorpresivos. También tenemos respiración enfocada, que regenera poco a poco tu habilidad de esquivar mientras haces sprint. Y aumenta la velocidad máxima cuando corres. Otra de las ventajas se llama Meditación en combate, que aumenta la velocidad de regeneración de tus habilidades de granada y cuerpo a cuerpo mientras estás gravemente herido. Su super es básicamente el mismo, solo que tiene una ventaja extra que se llama Reflejos de Relámpago. Con ella eres mucho más difícil de matar cuando esquivas y eso te ayuda en el super así como en la habilidad de clase. Para los jugadores que cuentan con Forsaken, hay un árbol de habilidades extra que se llama Senda de la Corriente. El ataque cuerpo a cuerpo se llama Golpe de Tempestad y es impresionante. Lo amo, es mi cuerpo a cuerpo favorito del jinete de arco y se activa justo después de deslizarte. Y lanza un uppercut poderosísimo que tiene un alcance increíble y te permite posicionarte en el combate aéreo con el mismo movimiento. En PVP es muy poco utilizado y es buenísimo. También tenemos Golpe de Relámpagos, que permite que recargues tu arma a una velocidad increíble y se activa justo después de dar un golpe cuerpo a cuerpo. Lo extraño es que tiene que haber contacto directo con el enemigo, si lo haces con Golpe de Tempestad no te va a funcionar. Lo bueno es que no necesitas tener tu habilidad para que funcione, cualquier golpe directo lo puede activar. También tiene una ventaja que se llama Vaivén. Con ella puedes electrificar a los enemigos después de dañarlos con una granada o tu golpe de tempestad. Y si golpeas con melee a los enemigos electrificados, los desorientas, además de que otorgan más energía para tus habilidades. Es hora de hablar de mi habilidad favorita para este árbol de habilidades. Se llama Guardia Torbellino y funciona únicamente cuando estás en el super. Porque mientras tengas el gatillo izquierdo presionado, tu vara de arco está girando y regresa todos los proyectiles que le lancen. Como disparos de pistoleros, bombas nova, martillos de titán, además de todo tipo de armas. Hay cosas que aún te pueden hacer daño, así que úsalo con precaución. Esta es mi senda favorita para utilizar en multijugador. En PvE también te puede ayudar, pero el daño que reflejas no es tan letal e inmediato como el que se recibe en el crisol. Para terminar con esta subclase, les quiero recomendar una excepcional que te enamorará y te bajará la mitad de tu quincena si es que utilizas tu vara de arco. Se llama Flujo de Redada. Además de que se ve chidilla, permite que tu super dure muchísimo más si haces golpes sucesivos con tu vara de arco. Así que no importa si estás en PvE o en PvP, puedes sacarle muchísimo provecho. La última subclase del cazador se llama Acechador Nocturno. Tiene tres granadas, la granada de vórtice que hace daño a todos los enemigos que estén en su área de efecto, la granada de picos que se puede pegar en cualquier superficie y emite una luz de vacío que daña a los enemigos y granada muro de vacío que crea un muro de fuego de vacío. La primera senda que vamos a cubrir es la senda del trampero. Su ataque cuerpo a cuerpo se llama Bomba de Cepo, que en sí no es un melee, pero un pequeño explosivo que puedes lanzar a distancias grandes y detecta a los enemigos cercanos. Cuando detona, expulsa humo que además de dañar a los enemigos, los desorienta y los hace más lentos. Lo puedes pegar en superficies y dejarlos como trampas para que algún incauto pase frente a ellos y sea presa fácil. Cuenta también con una ventaja que se llama Explorador Aficionado, que te da un radar mejorado y te permite encontrar cosas en el mapa con más facilidad. Y te da una vista más precisa de dónde se encuentran tus enemigos en el radar, además de que los marcas cuando utilizas tu super. Una de las ventajas más geniales de esta senda es Paso Evanescente. Con este perk, cada que utilices tu habilidad de esquivar te hace invisible durante unos instantes. Su super es genial. Lanza una flecha que aturde y suprime todas las habilidades de los enemigos que fueron alcanzados por su área de daño. Pero con eso basta, porque todos los enemigos que están enlazados a tu ancla de vacío comparten el daño. Pero eso no es todo. Puedes disparar tu flecha y dejarla como trampa para que, de nuevo, un incauto no la pase bien y sea presa todavía más fácil. Este super te puede ayudar muchísimo como contingencia contra otros supers. Esta senda es la mejor para PvE y en el Crisol te puede ayudar mucho si vas por un juego seguro. Me refiero a una partida en la que quieras rachas largas y pocas muertes. Continuemos con la senda del pionero. El melee tiene como nombre desaparecer en humo. ¿Y qué crees que hace? Bueno, te desaparece. Pero es el mismo concepto de la bomba cepo, solo que para ti y tus aliados. Porque si la avientas al suelo, todo aquel que se ha tocado por el humo se hace invisible por un tiempo corto. Además, mientras más aliados desaparezcas, más rápido se regeneran tus habilidades. Lo malo es que no hace mucho daño a los enemigos, pero vaya que es útil. Una ventaja pasiva que encontramos con este cazador es que aumenta la duración de su granada, así como el del humo de tu ataque cuerpo a cuerpo, al doble. Esto puede permitirte controlar territorios con más facilidad. Otra de sus ventajas se llama corazón de la manada. Con este, cuando haces bajas a enemigos ensogados con tu super, haces más orbes de luz. También aumenta tu movilidad, recuperación y resistencia para ti y tus aliados cercanos. Además, puedes apilar esta ventaja varias veces para hacerla más efectiva. Su super es muy parecido al primero, solo que en este puedes lanzar múltiples fechas que harán menor daño que el anterior, pero tienen los mismos efectos. Mientras el super esté activo, puedes seguir lanzando flechas y puedes destrozar a un guardián con cada una. Este árbol de habilidades es el mejor en actividades que requieren coordinación con escuadra, aunque puede ser buena para cualquier actividad. La tercer senda está disponible únicamente si cuentas con la expansión de Forsaken y se llama la senda del aparecido. Su ataque cuerpo a cuerpo es prácticamente igual a la bomba cepo, con la excepción de que no detecta enemigos. Si la avientas, se activa aunque no haya enemigos cercanos, así que deberás tener un poco más de habilidad para asegurarte de hacer daño. Este árbol de habilidades tiene una ventaja pasiva muy genial, que se llama ejecución implacable. Cuando haces una baja de precisión estando agachado, instantáneamente te vuelves invisible y se te otorga mira certera, que te da la oportunidad de ver a los enemigos a través de las paredes durante un muy breve periodo. También tiene golpe devastador, que mientras tengas mira certera, tus ataques cuerpo a cuerpo debilitan a los enemigos. La senda del aparecido es completamente diferente a las otras sendas de esta subclase únicamente por su super, y se llama filos espectrales. En lugar de lanzar flechas, invoca un par de cuchillos de vacío mortales letales super saiyajin dios que borran a los enemigos. Además, cuentas con la protección del velo de las sombras, que te hace invisible y un poco más resistente a los ataques. Puedes hacer dos golpes, uno ligero y uno fuerte. Al hacer un ataque, velo de las sombras se desactiva, pero al finalizar un ataque fuerte se activa hasta el siguiente ataque. Además, mientras estás bajo el velo de las sombras, también tienes mira certera, entonces puedes ver a los enemigos en todo momento. Esta es mi senda favorita de vacío para ir al crisol. Para terminar, la excepcional que te recomiendo para la senda del aparecido se llama chaleco de wishing. Con él puedes regenerar parte de tu super después de hacer bajas. Lo malo es que solo te va a funcionar en esta senda. Y bueno, como pudiste ver, abarcamos todas las subclases y todas sus ventajas para que tengas una idea clara de todo lo que puedes hacer si eliges a tu cazador. Pero no te limites a utilizar solo una clase. Todas son muy diferentes y quizás seas un main titán que no se arruga con nada, o tal vez seas un hechicero erudito que prefiere pensar un poco más antes de actuar. Experimenta con todas las ventajas, las armas y las armaduras y podrás ser un megadios en Destiny. También si quieres saber más sobre el universo de Destiny te recomiendo suscribirte, porque tenemos muchísimo más contenido que te ayudará muchísimo y que estoy seguro que te va a divertir. Si tienes amigos a quienes les pueda gustar este contenido me ayudaría muchísimo si se los compartes. También recuerda que todos los martes estamos en vivo por si tienes dudas o solamente quieres pasar un rato divertido. Y bueno yo me despido, espero de verdad que te haya sido útil esta información. Si así lo fue me ayudaría mucho que lo compartieras o que le des like. Y bueno espero verte muy pronto ahí en Destiny, cuídate mucho. Bye.